Hola gente como estan? Soy DidaRaeLocando con un tipo de tutorial de minecraft, este se trata de como tener el minecraft 1.4.2, fácil, nomás le das force update y enter game, pero como tengo instalados unos mods, no le pongo, y si ya lo tienes para poner mods, nomás no le pones force update, así que le digo force update, enter game, si no le das force update se tarda menos, pero si le das force update se va cargando, bueno aquí está el minecraft 1.4.2, la nueva versión, de su vez era una serie con este, de regamers, creo que pongo, vamos a poner este, no, persona no, persona no, este, bueno déjenme cargar y luego enseño las nuevas cosas de minecraft 1.4.2, bueno no pregunten nada de esto, jajaja. 1.4.2, bueno se ve un poco, ya me alejo, hay mucha gente aquí, intenté hacer una puerta automática pero no me salió, ¿por qué? no se, ahora si, enseño las cosas, aquí aquí, 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 bueno aquí el bloque es lo nuevo que encontré, lo único nuevo que he encontrado, son estas cosas, y vamos a, ah pero como ponen con otras cosas, ¿qué es eso? un árbol en un mundo plano, jajaja. Dios mío, esto es, esto es algo épico, épico así, bueno. Vamos a ver las paredes, es, vaya que yo me quiero relajar, bueno, yo utilo, pacífico, jajaja. Que bueno. Bueno, ¿qué es esto? esto es como si fueran las vallas, pero es una pared. Miren, luego es este, luego este, este. Este es donde pegará la brada, lo que más te encuentras en minecraft, parte de la tierra y esto ya le da una utilidad en la piedra con musgo que te conteste los respawns de los mobs, bueno no los mobs de los tipos malos y bueno este nuevo también ítem, aquí hay de nuevo decoración, miren aquí hay un horno, horno 61 y aquí hay dos hornos, 61 y 62, que es no sé, ahorita vamos a agregarlo, un anvil, un slightly damaged anvil, como que vamos a poder, very damaged anvil, bueno, vamos a ver que es esto, oh, como quien dice este tipo se transforma, oye, ya solo está, me da por mientras, no tengo nada que poner, bueno, chucherías bueno, el anvil, escucharon el sonido de esa cosa, bueno, que es esto, esto por ejemplo tienes algo medio goñingado bueno, lo pones ahí y ya te lo recompone, pero como no está tan lastimado, no, no se puede esto es para cosas que no están tan lastimadas este, para algo aún más lastimado, te ponen aquí y aún no nos da nada y ahora este, para un cosas más lastimadas o, esperen, 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 creo que me equivocaba, no sé si este es para las más lastimadas o ya sea muy lastimada esa cosa y como ven este tipo nuevo, medio rata y casi muriéndose nada más, esperen un poco, agarro un pico, 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 agarro un pico ok, como te encuentras esto, aún no sé, no sé nada de los crafteos, ni nada de eso este, ya me dejé intentar adivinarles, porque realmente no pensé de hacer esto si intentaras hacer los crafteos, no nada, la espada ni modo, ya te decís bueno, dónde está, dónde está, dónde está, me estoy de crafteo, me estoy de crafteo, me estoy de trabajo como yo creo que es, sería más o menos así, la piedra labrada, que todo mundo se encuentra agarro una vez por si acaso, y la de con musgos, que aquí está, aquí está Ahora no, porque voy a craftear algo Ponemos una H Y no, no, no sale No, no, no quiero un horno, no quiero eso Aquí está, pared 6 arriba, o yo imagino que también para abajo, no importa Si te da 6, o sea, pones 6 O sea, te da la regreso, pues Es muy fácil de hacer, pones 3, pero no ya no alcanzo Así, 3 en medio y 3 arriba o abajo Y es lo mismo con eso 3 en medio y puede ser arriba o abajo ¿Lo ven? Aquí sale la, esa cosa Bueno, yo la quito, nunca pensé hacer algo como esto Bueno, y bueno Bueno, ¿qué otra cosa no hay? Esperen, me está alcanzando el sonido No, no es el sonido No, música Ah, sí Bueno, ¿qué hay de nuevo? Este marco de De artículos ¿Qué se supone que es eso? No sé Ah, qué caray Así está difícil hacerlo Vamos a ponerlo aquí Ah, bueno, está un poco difícil Vamos a ponerlo esto Esto no nos sale nada Vamos a pegar clic derecho y nos sale una espada Y otra vez Y nos sale de diferente forma ¿Cómo se craftea? No tengo la menor idea No se me ocurre absolutamente nada Lo que puedo intentar Es agarro No hay cuadros No sé qué puede salir No, no sé cómo No sé Aunque no creo Que tengamos que Poner un arma Para que lo pagamos Una de esa cosa No se me ocurre No, no creo Sería muy ridículo La serie es mucho No te hace cosas para tener un tipo de cuadro Esta carpeta no sé No sé No creo De verlo Bueno, eliminamos las piedras Nuestro trabajo Rosanvil La piedra y la espada ¿Qué más hay de nuevo? Una maceta Una maceta Podríamos agarrar un retoño Ponemos la maceta Y un retoño Ahí está Después crece No sé si No sé qué pasa el último ¿Dónde ya crece? Que sea un árbol ya gigante Vamos a ponerle Abono Oh, oh Qué cosa No sé si No tiene pensado Ah Atención Abono Abono No Abono Bueno No sé si Hace eso No sé A ver No, luego No le pongo No sé si No sé si No sé si No sé si Una planta No crece Bueno Aquí hay de nuevo También De decoración Cranios Cranios ¿Para qué sirven los cráneos? Estos dicen Que te salen En el nether Yo he ido Pero no me voy a encontrar Ninguno Miren Tipo esqueleto oscuro Puedes poner Así Siempre te va a estar viendo No se pone así Te está sabiendo Una vez aquí No te está sabiendo Nada más Frente De frente Y del lado Así ¿Qué tema no hay? Zombie Cabeza zombie No sé cómo craftear eso Realmente Tampoco se me ocurre nada Miren No sé cómo craftear Una cabeza de Steve Aquí ponemos De Calaver De Calaver Bueno Esa cosa ¿Qué tema funciona? No sé una manuela ridícula Desde Ponerla ahí No puedes utilizar Como máscara Estoy Estoy Con cabeza De Creeper Y ahí Puedo experimentar Con los Creepers No van a querer No van a hacer Bueno Las elimino Destruyo elementos Elementos Destruyo elementos Bien Ahora Esa es la única decoración Que hay De la única Voy a dar una 4.2 Lo nuevo De De O de Redzone Es un botón nuevo Pero no es un simple Y ridículo El botón Espera 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 Dale Ver Aquí está Ponemos este aquí Aquí Pongo Aquí otra Y otra Aquí pongo Una de madera No es necesaria una madera Pero Si un botón De madera Pues queda más Con una de madera Solo la presiona Y ya O sea Puede funcionar Para más cosas ¿Verdad? Pero Esto es solo una pequeña Función Es exactamente igual Que el botón De De piedra Pero Es de la versión De madera Aquí Esa es madera Es para Camuflajear En madera Yo digo No sé si Realmente Es para Camuflajear Pero bueno Bueno Hay más De redstone No hay nada Es lo único Transporte Una zanahoria En un palo Dirán ¿Para qué Reyes No me pueden Transportar Esa cosa Esa cosa Esa es A ver Uy uy No No me puedo Teletransportar A ti Pero lo que sí Puedo es Teletransportar Vamos Cerdito Toma cerdito Cerdito Hola cerdito Sígueme cerdo Otro cerdo Me sigue Vaya Muchos cerdos Muchos cerdos Dígame muchos cerdos Oh Venan Estas Los cerdos Vámonos Cerdos Venga cerdos Vente cerdo Venga cerdos Venga cerdos Venga cerdos Venga cerdos Lo que hace Esto es Transportar Animales Cerdito Ya me ha funcionado Con cerdos Obvias No me ha funcionado Vacas No lo he intentado Ahorita vamos a intentar Volar Mira nos quedamos aquí Ay 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 Yo no soy cerdos Yo no soy cerdos 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 Bueno vámonos Quitan cerdos Cerdos Quiero volar Corre Se camina muy rápido Y te alejas demasiado Se te van Yendo los cerdos Miren ya Muchos cerdos Que se quedaron Atrás Están quedando Cerdos Se fueron Cuatro Se fueron Cuatro ¿Quién no van a resistir? ¿Quién no van a resistir? Se fueron Dos Se fueron Dos ¿Quién se fueron Dos? Bueno ya Vamos a quitar Esto Se acercaron Se acercaron Demasiados Los cerdos Es el único De nuevo Que hay De transporte De varío ¿Qué es nuevo De varío? Realmente Solo hay una cosa nueva Y es un faro Mira Aparte de alumbrar ¿Para qué sirve El faro? Para más de que El faro Y evidentemente Ilumina Pero Esto no da No sé ¿Qué rayos Si es esto? He puesto Cosas Pero no me las acepta Si no No me acepta Todo Solo acepta Lingotes Pero no te da Nada No sé Que Sea esto Y si lo averigo Pues haré otro review Y les diré Que ¿Qué hace? Aquí tenemos el faro Lo único De varío De alimenticios Hay nueva imagen Pero lo mismo De alimenticios Aquí de nuevo Zanahoria Papa Baquete Tapa venenosa Zanahoria dorada Una patata Yo pongo Survival Bueno Permíteme enseñar Otra cosa Antes de que Para que me dé hambre Escuchen algo extraña Bueno Y Bueno Espera un momento Espera un momento Estoy en pequeño problema De útiles Útiles Perdón No hay nada nuevo Combate tampoco Elaboración De pociones Si hay Pero Yo digo que si hay No sé Vamos a ver Agua Regeneradora Rapidez Resistencia a fuego Venenosa Corrección Nocturna Esta muy bien Esta es nueva Debilidad Esta creo que es nueva Poción de fuerza Poción de daño Lentitud Esta no creo que no la he visto Invisibilidad Esta si es nueva Regeneración Regeneradora Rapidez Venenosa Curación Fuerza Lentitud Fuerza Debilidad Visión nocturna Venenosa Resistencia a fuego Rapidez Regeneradora Daño Invisibilidad Regeneradora Rapidez Y creo que todas son las mismas Son salpicaduras No sé que sean exactamente Bueno ¿Qué es esto? Esa cual es Poción de visión nocturna Ponemos de noche No se ve nada Vamos a quitarle todo el brillo Brillo brillante Vamos a quitarle Agradable Casi no se ve absolutamente nada Es miyo Es más realista Por las estrellas Cuadradas Todo aquí es cuadrado Bueno Nosotros vamos a hacer la visión nocturna Y... Miren como se ve Está nocturno Si ponemos aquí unos maps Un punto de reacción Zombie Y agarro un arma por si acaso Spadier No lo veo ¿Será porque estoy en pacífico? Acá no creo ¿Qué hostias? A lo mejor será por eso A ver A ver Mira Ahí yo no Ahí yo no Es que están en conversión en serio Porque están en modo pacífico Y aquí se ven Muy bien Pero si Las quitamos A mí me interesa de ver nada Ahora ya vamos a poner Pacífico Bueno Eso es lo que da nuestra visión de Nocturna Visión nocturna Bueno esto Posición de debilidad No sé que sea realmente No sé si ya ha estado Debilidad O sea que Tengo No sé Lentitud Lentitud Esto es un poco más lento Qué hostias No leo yo lo lento ¿Será que todo el mundo es lento? Eh Le pegué Le pegué No se puede pegar Bueno no sé que haga eso Ahora Invisibilidad Jojojo Que me quito la armadura Me quito la armadura Me quito la armadura Dura Dura Ahora sí Ponemos F1 Para que se ve bien Ahora tenemos así ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Quiero hacer un pequeño experimento Una botella inflotante Un pequeño experimento Oh ¿Qué demonios? Esto fue rápido y raro Muy raro realmente Voy a poner un Un punto de origen De zombie Un zombie Un zombie 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 Ya se me están quitando Todo lo demás Zombie 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 Que sea zombie Vamos a ponerlo en Fácil Y agarro una pequeña arma Una de Estas cosas Ahí la pongo De solo zombie ¿Por qué me ataca? No sé si Porque estoy en fácil Su problema es Difícil Sigue sin verme Paso cerca de él Y no me ve El momento ¿Por qué me está viendo? ¿Por qué me está viendo? ¿Por qué me está viendo? No me digas que me mató No me digas que me mató Ah sí Me mató Bueno ¿Qué más da? No sé en mi casa De origen Aquí Hice mi casa Con los monjes Pero mucha gente Monje Se Mete en mi casa Y esto cae muy mal Bueno Vamos a regresarnos Y ahí Yo lo puse pacífico Y está pacífico Ya se aparecen los mobs Mis cosas No se lo lleven Los bolsílogos Los bolsílogos También son nuevos Escuché raro Cuando agarré Muchas cosas Analizar de cerca Las semillas Más cerca Ah bueno No es tan cerca Bueno No sé si ya tenga Ah sí Tiene hambre Bueno Pero los patatos Son lo mismo Esto de es Hombre Te voy a comer No sé cuánto Pila te da Cuánto te sube No sé Bueno Vamos a ver Qué hay De Materiales Materiales Creo que No hay Lo mismo Ah no Estrella del nether Perdón ¿Qué Escuchas? Es esto Es esto Y lo que yo también Pregunto No sé si Es un bloque De decoración No sé nada De esto No sé No sé No sé si Es para Cafeter algo Pero Si lo sé Hago otro video Y creo que Eso es lo único Que hay Nuevo Bueno Aquí en los inventarios A ver si hay algo nuevo Que no me he fijado Muy bien Porque Nunca tanto Siempre tienes que ver Por El tema Y los perverores Y todo lo que Completamente Todo Esto Luego de nether Ah sí Los puntos de origen Bueno Como creo Hay dos puntos de origen Nuevo Punto de origen Punto de origen Bat Y punto de origen Witch ¿Qué es esto? Aquí es el Bat Y te sale El murciélago Cuando lo matas No te da nada Nomás Te estorbe Con esto Lo único Lo que puede ser Es una Casa de terror Que viene Halo Bien Ni de muertos Todo eso Pues Sería muy chido Y si quieres Hacer un review De Batman Te me lo tenia mejor Oh no Murciélagos Murciélagos Soy en el pozo Con murciélagos Como Batman Bueno Witch ¿Qué es Witch? No No es un Antiano Bueno Es un antiano Pero no Es un Un común y corriente Voy a ponerle Ponerlo rápido Bueno ¿Qué te hace? Bien Me lancha pociones Lindy Me lanza pociones Él a veces Se pone pociones Solo ¿Por qué no puedo golpear? Creo que le estoy lanzando A los murciélagos No sé Bueno Cuando lo matas ¿Qué te da cuando lo matas? Te da azúcar ¿Por qué azúcar? No sé Bueno Esto hasta ahorita Ah sí El tumorito Hasta ahorita es todo Ah no La verruga La verruga La verruga realmente no se van a poner La llave Vi toda No sé No sé si De cierre de crafteo No sé Así que lo Obnito Obni Ob Ah esta cosa No hay disco Es que esto ya es lo nuevo Hasta donde yo sé Y si veo algo Evidentemente nuevo Les Aviso No sé ¿Qué puedo poner? Puesto Puedo Realmente puedo Ah no se puede Y bueno Gracias por ver el video Seguro como convertir su Minecraft A 1.4.2 No deben de hacer descargar nada Con un Puro y maldito Estúpido Minecraft La La haces No sé Bueno gente Se preguntan ¿Por qué no estoy usando mi skin ahorita? Es que De flojera ponértelo realmente No domingo No 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 No